Campo Azul presenta Campo Azul ¡Bravo! ¡Arriba ese ánimo! ¡Arriba corazones! ¿Cómo está todo nuestro hermoso público? Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros y comience todo mundo a participar porque estamos muy bien. Es lunes, inicio de semana y con muchas cosas que darles, ¿verdad padre? Claro que siempre estoy contento compartiendo ustedes esta mañana, este lunes, la última semana del mes de junio. Exactamente. Exactamente, Dios, si quiere, don Chodíaz, ya estaremos en agosto. Ya que rápido va caminando el año. Encerraditos, encerraditos, pero ahí va caminando el año. Tenemos que estar encerraditos, si no tienes que salir, no salgan y yo creo que va a ser todo este año. Yo creo que sí. Para que la cabecita lo sincronice perfectamente bien, ¿verdad? La cuarentena se convirtió en centena, más de 100 días ya tenemos en encierro. Pero feliz y contento sobre todo que tenemos la oportunidad de hacer cosas nuevas. Sí es cierto que hay muchas personas que ya están desesperadas, cansadas y todo lo demás, pero es una buena oportunidad de crear nuevos hábitos, una buena oportunidad de crecer, una buena oportunidad de convivir. Sabemos que ha habido conflictos en la mitad familiar, en el trabajo y todo lo demás, pero son crisis que tarde o temprano se van a vencer y seguir adelante. Les recuerdo que las tormentas tarde o temprano se terminan. Así es. ¿Cómo estás, Salvador? Muy buenos días, Ceci, buenos días, padre. Buenos días. ¿A dónde vas, Conejo Blas? Arriba Corazones, Ceci, ¿a dónde más? Mire usted, hoy me bañé y toda la cosa. Créanmelo, desde temprano, ven ustedes, este es el atuendo de Arriba Corazones. Se llama Tonos de Azul, como 35 tonos diferentes para que usted los disfrute cada uno de ellos. Bueno, pues ya estamos por aquí, Ceci, muy buenos días, padre, buenos días. Y bueno, pues me imagino, padre, que ahorita han de estar todo lo que dan los divorcios, los problemas familiares que de pronto hay que estar asesorando ya a la gente. Y bueno, pues hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado con esa parte porque es una buena época de oportunidad de compartir con la familia, de conocer a la persona con la que vive y que a lo mejor ni siquiera la conoce. Pero bueno, ya estamos por aquí. En esta semana tendremos para ustedes muchas buenas noticias, sobre todo hoy lunes porque tendremos en un rato más biomagnetismo, tendremos, bueno, cosas interesantísimas. Estará Maritza por ahí con espectáculos, pero sobre todo lo invitamos. Hoy es el Día Mundial de Cáncer de Cabeza y Cuello. Y cuál, Cabeza y Cuello. Vamos a tener con nuestro oncólogo de cabecera, el doctor Benito, vamos a platicar respecto a esto. Es muy importante porque decimos cabeza y cuello hay cáncer, sí. O cuál es la diferencia, ¿no? De pronto se nos puede llegar a pasar. O sea, muy raro. De todos modos, si ustedes tienen alguna pregunta que hacer, con todo gusto participen aquí al 33 17 400 906. En biomagnetismo vamos a ver un tema muy importante, alineación de chakras, que esto es interesante. Tendremos también deportes, estará con nosotros el oso, espectáculos. Al doctor Virgen, el doctor Virgen va a hablar de un tema muy, pero muy importante, infartos ante el COVID-19 también. Si ustedes tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, marquen aquí al 33 17 400 906. Hoy vamos a cocinar, lo prometido es deuda, las alitas de pollo, que ya se me antojaron, porque el día 29 de julio es el día internacional de las alitas de pollo. Hoy vamos a dar la receta para que ustedes se vayan preparando y el miércoles, bueno, pues las preparen en casa. Muy interesante. ¿Le gustan las alitas de pollo? Que no son muy picosas, sí. A mí me encantan. A mí sí, la verdad es que... Y picosas. Sí, a ti te encantan muy picosas. Así que... A mí me gustan así, con picor, pero con mucho limoncito y todas esas cosas que están deliciosas, que hay un lugarcito donde las venden increíbles. Pues aquí vamos a ver la receta con habanero, y ¿sabes qué? Para que empiecen a comprar sus ingredientes, lo cocinen el miércoles, ¿qué les parece? Me parece muy bien. Bueno, han sido unas alitas para... No, padre, es que ahorita necesitamos este cierto tipo de suero, si el padre lo acaba de decir perfectamente bien. Usted le pone unos granitos de sal de mar, un limoncito, y es un suero perfectamente funcional. Así es. Lo más no abuse, no abuse, porque luego acaba como el Grimaldo acá. ¿Qué les parece si nos vamos a la frase del día? Adelante. Nos vamos a la frase del día. Adelante con esto. La frase del día. Unas vacaciones son como el amor, anticipadas con amor, experimentadas con incomodidad, y recordadas con nostalgia. Autor desconocido. Unas vacaciones son como el amor, anticipadas con amor, experimentadas con incomodidad, y recordadas con nostalgia. Autor desconocido. Bueno, padre, pues ¿cómo ve? O sea que ya no sé qué pasó con las vacaciones. Es donde vivimos un poquito la incomodidad de no estar en nuestra camita, por ejemplo, de no estar en el lugar que habitualmente estaríamos, que ya tenemos tan acondicionado, ¿no? Y la verdad es que dicen que como el amor también. Anticipadas con amor, experimentadas con incomodidad, y recordadas con nostalgia. Esa es una frase más muy filosófica. Ahorita en esta pandemia, pues ya no le llamamos vacaciones, sobre todo, pero las vacaciones nos las creamos mentalmente también, y esnos de vacaciones mentalmente, estando en casa, platicando las vacaciones, sería una buena idea. Oye, mamá, papá, ¿te acuerdas cuando nos llevaron, suponer, a X parte, recordar los momentos padrísimos? Porque vacaciones ahorita, pues no, ¿verdad? Pues de hecho, son tiempos de vacaciones, pero tienen que ser unas vacaciones diferentes, como estábamos viendo, todo diferente, las graduaciones fueron diferentes, los cursos fueron diferentes, también buscar hacer vacaciones diferentes, no todos tienen la manera de salir, o salir a unas vacaciones, a algún lugar diferente, pero sí podemos adaptar nuestra casa, que sean vacaciones. Es que de verdad, es que con creatividad padre, y con voluntad, todo, todo se puede hacer, definitivamente, la casa la podemos hacer, hacer a una alberquita pequeñita, en fin, hay cualquier cantidad de cosas que podemos hacer en casa, jugar con la familia, hacer algún deporte, retos, hay de verdad que, yo aproveché mucho mi fin de semana, por ejemplo, con mi hija, más bien el día de ayer domingo, y estuvimos jugando dominó, ¿Juegos? Estuvimos platicando cualquier cantidad de temas, que luego te enteras, que dices, híjole, sabe más que yo esta condenada, tan más que no lo puedo decir, porque luego me va a pisotear, pero sí, no, de veras, documentadísima, hay un montón de cosas, y aprendes mucho de tu familia. Por eso, es un tiempo de vacaciones, a lo mejor no podemos salir, a algún lugar, por la circunstancia que está viviendo, pero sí podemos hacer, esta semana de vacaciones en casa, vamos proponiéndolo, si no puedes salir, busca ese momento, son días de amor, que es lo más importante, experimentadas, con incomodidades, y cierto, porque a veces sufren, a veces son recordadas, con mucha nostalgia, es una vida hoy diferente, podemos adaptar, nuestras vacaciones, de manera diferente, si tú puedes salir, aprovechalas, pero ten cuidado, sobre todo, cuídate y cuida a tu familia, que es importante, si no puedes salir, ahí en casa también. Bravo, muy bien padre, eso es bien importante, me voy a las llamadas, Julieta Padilla, dice, saludos cordiales a todos, muchísimas gracias, tengo a Luz Carrillo, desde Juanacatlán, felicitaciones por su programa, muchísimas gracias, Pati Esparza, desde Claquepaque, excelente día para todos, y desde Los Cabos, nos mandan saludar, bendiciones a todo el equipo, ¿qué les parece? Padrísimo, gracias, gracias, siempre es un placer, te fijas como tenemos llamadas, de un montón de lugares, me da muchísimo gusto, que la gente se integre, cada día más, y los invitamos, a quienes no están todavía, adheridos a nuestras redes sociales, a que se suscriban, a nuestro canal de YouTube, como programa, arriba, corazones, donde está una campanita, para que tengan la notificación, de todo lo que compartimos, entrevistas, canciones, todo lo que nos regala el padre, Luis Enrique, en sus temas, y muchas cosas más, además también, totalmente en vivo, a través de Facebook, en Facebook Live, en programa, arriba, corazones, le dan me gusta a la página, clic en las notificaciones, y automáticamente, también tendrá acceso, a todo lo que hacemos, para ustedes, en Spotify, en iTunes, en Twitter, y en Instagram, está siempre, arriba, corazones, el mejor programa de revista, por supuesto, además, invitar a nuestro público, que se anuncien, dentro del programa, de arriba, corazones, Salvador, que eso es interesante, el saber que, bueno, el equipo de producción, mercadotecnia, hizo unos paquetes, excelentes, donde te puedes anunciar, nunca antes visto, este padre, que realmente, tenemos paquetes, para ustedes, nos adaptamos, a su presupuesto, también, y que manden sus mensajes, pueden mandar sus mensajes, por favor, al correo, de, arriba, corazones, dos mil seis, arroba, yahoo.com.mx, o también, pueden mandar su mensaje, y digan, quiero saber, este, las tarifas, de arriba, corazones, a nuestro WhatsApp, al treinta y tres, diecisiete, cuatrocientos, novecientos seis, que te parece, me parece súper de lujo, ya sabe, usted quiere hacer crecer su negocio, hágalo bien, hágalo con los profesionales, hágalo con los profesionales, con muchísimo cariño, porque directamente, Ceci, o un servidor, podemos ir hasta su negocio, a su casa, a su oficina, donde usted quiera, y platicar, y ofrecerle un plan, que ni se imagina, lo económico que le va a salir, hacerse famoso, pero sobre todo, hacer que su negocio, prospere a través de Arriba Corazones. Exactamente, bueno, pues, ya tenemos listo nuestro Zoom, con el doctor Luis Virgen, ya está listo y preparado con nosotros, aquí en Arriba Corazones, el doctor Luis Virgen Carrillo, nuestro médico cardiólogo, intervencionista, que hoy tiene un tema a tratar muy interesante, como ya lo habíamos comentado, infarto, en tiempos de COVID-19, vamos con él, doctor, ¿dónde está? Bienvenido, buenos días, mi muñeco, ¿dónde nos está recibiendo? Hola, Ceci, ¿cómo estás? Feliz lunes, estamos aquí, fíjate que acabamos de regresar ahora, de estar en el programa de Retos a Popa, estamos muy contentos, porque hace algunas semanas o meses ya, cuando comenzó la pandemia, tú nos apoyaste mucho en esto, fuiste la banderada del programa de TeleCOVID, y bueno, ahora resulta que TeleCOVID, en una nueva sección de problemas psicológicos, está dentro de los 30 elegidos, para participar en Retos a Popa, superamos la prueba de 1,800 participantes, que hubo, y estamos dentro, Ceci, entonces acabamos de regresar por ahí, de Retos a Popa, estamos muy contentos, de comenzar con este nuevo proyecto, y bueno, seguir haciendo lo que siempre hemos hecho, que es intentar apoyar a la gente. Pues muchas felicidades doctor, con ese entusiasmo, y esa manera de invitar al público, de platicar, de sacar las dudas, eso es bien importante, felicidades doctor, hay que seguir adelante. Muchas gracias Ceci, y fíjate que, lo que nosotros siempre hemos hecho, de los últimos 15 años, es tratar pacientes con infartos, y ahora que decías, bueno, de qué hablamos, creo que tenemos que hablar un poco, a lo que nosotros hacemos, hace muchos años, y bueno, todos sabemos, que el infarto, es la principal causa de muerte, desde hace muchos años. Tome tantita agua doctor, porque anda tan emocionado, que venía corriendo, oiga, y luego lo veo muy guapo. Todos sabemos, desde hace muchos años, la cantidad de enfermedades, cardiovasculares, han ido en aumento, que el infarto, era considerado, antes de llegar al COVID, como la principal causa de muerte, y parte de la prevención, que nosotros teníamos, en nuestra vida cotidiana, iba muy encaminada, a qué hacer, para evitar tenernos infartos. Entonces, llega la pandemia, y todo el mundo, nos enfocamos mucho, hacia la parte del COVID, nosotros mismos, a través del programa, lo hemos hecho, etcétera, pero es muy importante, retomar, lo que nosotros sabíamos, del infarto, y comenzar a ver, qué es lo que está pasando hoy, con los pacientes, porque los pacientes, siguen existiendo, la enfermedad está ahí, como muchas otras enfermedades, y bueno, qué es lo que viene a pasar, con estos pacientes, y fíjate que, la principal causa de muerte, siguen siendo, las enfermedades cardiovasculares, en algunos países, se han ido compitiendo, en el día, con lo que es el COVID, el día de hoy, pero, hay una llamada, muy especial de alerta, algunas primeras publicaciones, fueron realizadas, por un grupo español, por un grupo de Estados Unidos, y por un grupo de Austria, en los que, han alertado, que 40 o 60 por ciento, de los pacientes, infartados, que llegaban, no llegan, entonces, ellos manejan, muy bien la parte, de las estadísticas, y decían, bueno, antes nos llegaban, miles de pacientes, y ahora nos están llegando, entre el 40 y el 60 por ciento, menos, y qué es lo que está pasando, entonces, comenzaron a existir, varias teorías, una era, pues que a lo mejor, en tu casa, estabas más retajado, que no hacías ejercicio, que no tienes un estrés físico, o un estrés del trabajo, o un estrés de conducir, para desencadenar esto, pero en realidad, conforme han pasado las fechas, de marzo a la fecha, se han descubierto, que muchos pacientes, no van, pero estos pacientes, siguen teniendo infartos, entonces, esto, fíjate que esto, es una publicación, de una revista, muy conocida, en redes sociales, que se llama, angioplastía, donde a final de cuentas, se ve que principalmente, en el estado de Nueva York, 800 por ciento, de los pacientes, incrementaron sus muertes, en casa, esto, que quiere decir, que el paciente, le daba miedo, llamar a la ambulancia, le daba miedo, avisar que tenía algo, para no llegar al hospital, y bueno, quiero ejemplificar, un poquito esto, fíjate que hace un par de semanas, tuvimos prácticamente, tres, cuatro pacientes seguidos, que tuvieron infarto, al miocardio, y nos dimos cuenta, en la mayoría de ellos, algo muy parecido, a lo que ha estado pasando, en España, en Estados Unidos, en Austria, en todos estos países, que ya, nos llevan algunas semanas, del confinamiento, hablando específicamente, de COVID, y fíjate que lo que pasó, este, lo voy a ejemplificar, con este caso, este caso es el, el señor, G, le vamos a poner, y la realidad, es que este es un paciente, muy especial para mí, porque es mi tío, o sea, en realidad, es un tío mío, que llegó, con un malestar, después de varias horas, con un malestar gástrico, y que por ahí, a alguien se le ocurrió, hacerle un electrocardiograma, el día 7 de julio, más o menos, como el mediodía, y fíjate que este primer, el electrocardiograma, después de los pacientes, que tienen dolor en el pecho, es algo muy importante de hacerlo, es característico, y típico, de que una arteria, se está infartando, y una arteria está tapada, entonces, cuando nosotros, tenemos dolor en el pecho, y unos cambios electrocardiográficos, como este, pues automáticamente, sabemos que, lo que está pasando, es que una arteria se tapó, entonces, lo que siempre, hemos nosotros, intentado realizar, es que el paciente, cuando se hace el diagnóstico, llegue lo más rápido, que se pueda, a la sala de cateterismos, para nosotros, comenzar a identificar, esta arteria, cuando nosotros, sabemos o vemos esta imagen, pues ya sabemos, que lo que vamos a encontrar, es una arteria, totalmente obstruida, ustedes van a ver, ahí en la imagen, como una arteria, que debería de venir, toda por la parte del frente, prácticamente, se tapa por completo, y entonces, nosotros pasamos, un alambrito, un globo, y después colocamos, una malla, que nosotros conocemos, como este, y estos pacientes, con infarto, entre más rápido, sean atendidos, menos es la cantidad, de músculo, o de tejido, que se muere, en el corazón, entonces, existe, una rapidez, en el tiempo, nosotros hablamos, que el tiempo, es músculo, y entre más tarde, el paciente en llegar, cuando el paciente, tiene estas características, entonces, se va haciendo, mucho más complicado, tratarlo, o el paciente, no llega, porque al final de cuentas, se acaba falleciendo, por un infarto, entonces, qué es lo que hemos visto, en nuestros pacientes, bueno, que de repente, el paciente, tiene miedo, a ir al hospital, por lo que le vayan a decir, o porque no sabe, si las características, que tienen, que están relacionadas, con COVID, de repente, que las ambulancias, también tardan en llegar, porque andan atendiendo, otro tipo de pacientes, hoy, que existen, como los pacientes, que tienen problemas respiratorios, y otras cosas, que bueno, también, las propias ambulancias, y los paramédicos, tienen más medidas de higiene, y que retrasan los tiempos, en la atención, y que también, cuando el paciente, llega al hospital, existen unos protocolos, totalmente diferentes, en los que existen, más filtros, existen más pérdida de tiempo, etcétera, entonces, todo esto hace, que los pacientes, con infarto, sean un reto, entonces, lo que queremos hacer, es alertar a la población, que en caso, de síntomas de infarto, que están relacionados, con dolor en el pecho, con falta de aire, dolor en los brazos, dolor gástrico, como lo tenía mi tío, por ejemplo, dolor abdominal, el paciente, tiene que ir al hospital, o tiene que llamar, y estar en contacto, con su médico, y esto es algo, muy importante, hemos descuidado, mucho esta parte, los pacientes, están llegando, mucho más tardíamente, y bueno, algunos pacientes, infelizmente, también no están llegando, entonces, no hay que retrasar la atención, hay que estar en contacto, con nuestro médico, y con los servicios de emergencia, en dado caso, de que tengamos síntomas, y que sepamos, que somos pacientes de riesgo, afortunadamente, en Jalisco, CESIA, existen hospitales, que fueron catalogados, como hospitales no COVID, y la gente es bueno, que lo sepa, porque dice, bueno, y qué hago, bueno, pues fíjate, que hospitales no están, en la red de hospitales no COVID, y comunícate con tu médico, o llega directamente, por ejemplo, hay pacientes, que les recomendamos, llega directamente, a estos hospitales no COVID, y dile que nosotros, seguimos trabajando 24-7, o sea, todo el tiempo, nosotros estamos atendiendo, las llamadas de urgencias, y trabajando de manera normal, en los hospitales, porque sabemos, que lo que nosotros hacemos, no se detiene, y estamos dentro, de las actividades esenciales, ¿cómo ves, César? Sí, doctor, qué tan importante saber, toda esta información, que usted nos da, porque si lo confundimos, si nos estresamos, el hospital, también en un momento dado, cuando se tiene la oportunidad, de ir a un hospital privado, que eso es muy importante, para que te puedan atender, y que todo sea a tiempo, cierto o no. Claro, sí, y bueno, también las instituciones públicas, comenzaron a hacer un trabajo, muy fuerte, relacionado al tema del infarto, y bueno, infelizmente, muchos de los hospitales, de tercer nivel, que son los hospitales, donde se tiene la terapia intensiva, donde se tienen las salas de hemodinamia, etcétera, son hospitales hoy, que a final de cuentas, fueron convertidos en COVID, entonces, no es que las instituciones públicas, no estén haciendo nada, creo que es algo, que poco a poco, tenemos que ir aprendiendo, cómo lo vamos a hacer, creo que lo que se hizo, en Jalisco, de alguna cierta manera, al principio, no sabíamos que iba a pasar, pero creo que había funcionado bien, el decir, oye, yo busco, qué hospitales me atienden, para hacer un infarto, para yo hacer una angioplastía, y creo que tanto, para el hospital, el personal que está ahí, nosotros, los médicos, que vamos de emergencia, como para el paciente, nos da un poco, la tranquilidad, de que estamos en un área, que eventualmente, la cantidad de pacientes, que hay, son pocos, o cuando menos, no están identificados, que estén, o no es un área, que realmente sea COVID, y eso es muy importante, porque el paciente, además le da la confianza de ir, muchas veces, es el miedo de decir, oye, voy a ir, pero es peligroso, que vaya al hospital, hay mucha gente, que realmente se cuida, es muy honesta, está en su casa, está guardada, etcétera, y dice, yo sé que tengo problemas del corazón, y que no debo de salir, pero cuando a final de cuentas, tiene síntomas, pues es un momento de ir, infelizmente, esa es la realidad, que tenemos que ir aprendiendo, y modificando nuestros hábitos, en la conducta, de buscar atención médica, y sobre todo, tener a su médico, doctor, que les esté informando, si en un momento dado, nuestro público, desea más información, quieren platicar con usted, dónde lo podemos localizar, esa es la primera pregunta, segunda, seguimos con el protocolo, para bajar de peso, ¿verdad doctor? Sí, 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 bueno, nosotros seguimos, digo, 24 7, el teléfono en el consultorio, es 33 38 13 10 40, en la ciudad de Guadalajara, otro medio de contacto, en urgencias, es llegar directamente, a los hospitales privados, en la mayoría de ellos, tienen el contacto de nosotros, y de ahí, nos pueden localizar, o a través de redes sociales, y bueno, seguimos ofreciendo, el programa, para bajar de peso, si usted, o alguien en su familia, quiere bajar de peso, seguimos ofreciendo, 10 lugares, cada semana, tenemos eso, 10 lugares, para los pacientes, que nos llamen, diciendo que nos vieron, a través del programa, y les una atención, totalmente gratuita, de cómo podemos hacer, para bajar de peso, incluyendo las enfermedades, del corazón, el COVID, etcétera, todas estas, están muy ligadas, con trastornos, que tienen que ver, con la obesidad, o sea, si nosotros logramos, hacer una mejor calidad de vida, bajar de peso, comer mejor, hacer ejercicio, no sabes, no solamente, platicamos mucho, de cómo ayudan el COVID, pero también, es el inicio, de cómo comenzar, a cuidarnos, en las enfermedades, del corazón, exactamente doctor, entonces, a comunicarse, inmediatamente, que digan, lo vi, lo escuché, en arriba, corazones, repetimos el teléfono, doctor, si, es el 33 38 13 10 40, Cési, correcto, algo más, que desea agregar, doctor, nada, nos vemos el viernes, primero Dios, Cési, ándele pues, mi muñeco, cuídese, saludarte, hasta luego, felicidades, saludos a la familia, gracias, bueno pues, a comunicarse, acuérdese de este protocolo, si usted quiere bajar de peso, están saliendo en nuestras redes sociales, la invitación para nuestro público, pero lo más importante, que tiene que hacer es, lo vi, lo escuché, en arriba, corazones, y tienen que comunicarse, al 33 38 13 10 40, aquí está la atención, gratuita de obesidad, para pacientes, con índice de masa mayor a 30, así es, que no sean diabéticos, y que no estén en edad reproductiva, o usen métodos anticonceptivos, porque esto pues, no te hace bajar de peso, o te sube, o te baja, sobre todo que hay que cuidar, si ya estás a lo mejor, en ese estado, quizás de embarazada, pues hay que tener más cuidado, en ese sentido, además, en esta pandemia, padre, mucha gente subió de peso, yo me he topado con bastantes personas, que dicen, subí muchísimo de peso, y no puedo bajar, ya me puse dieta, ya me puse a hacer ejercicio, bueno, pues aquí tenemos la oportunidad, que se comuniquen al 33 38 13 10 40, con el doctor Virgen, les van a contestar, díganlo, vi, lo escuché, en Arriba Corazones, y en las redes sociales, de Arriba Corazones, ahí viene, todo lo que usted necesita, de información para esto, que les parece, si nos vamos a nuestra primera pausa, y regresamos, hazla con esto. Medidas de prevención del coronavirus COVID-19, 1. Lávate las manos con agua y con jabón frecuentemente, o bien, usa solución a base de alcohol gel 70%, 2. Cúbrete la nariz y la boca al toser o estornudar, con un pañuelo desechable, o el ángulo interno del brazo, 3. Evita contacto directo con personas que tienen síntomas de resfriado o gripe, 4. No escupir, 5. Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común, en casas, oficinas, centros de reunión, evitar tumultos, 6. Ventilar y permitir la entrada de la luz, 7. En caso de salir, usar cubrebocas, recuerda que los síntomas del coronavirus COVID-19 son, fiebre, tos, estornudos, dolor de cabeza y dificultad para respirar en casos más avanzados. Arriba Corazones te da estas recomendaciones. Chécate, cuídate, hidrátate, ejercítate, come frutas y verduras. Hola amigos, les habla el Dr. George. Corregir las deformidades de los dedos, alteraciones en tendones, ligamentos, cápsulas articulares, juanetes, y restituir tu hiper mecánica mediante mínimas incisiones y un trauma mínimo de los tejidos, es el principal objetivo en Dr. George. Citas al 36 16 57 11 o nuestra página www.drgeorge.com.mx En la tierra roja de los altos de Jalisco, se cultiva un agave de calidad, con destilación cuidadosa y anejado a la perfección en sus barricas de roble blanco, que le dan ese toque especial. Combinando los procesos tradicionales con la tecnología de punta, se tiene un producto de agave de calidad, con el mejor sabor, cuerpo y aroma, para satisfacer los gustos más exigentes. Campo Azul de los Altos de Jalisco, de Jesús María. Haga sus pedidos al 38 23 17 38. 38 23 17 38. Evite el exceso. Consuma frutas y verduras. Continuamos en contingencia, pero Arriba Corazones te trae temas importantes de salud para esta pandemia, entrevistas especiales y alternativas para superar esta cuarentena. Síguenos de lunes a viernes de 11 de la mañana a 1 de la tarde en Por Ti TV. Recuerda, quédate en casa. 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 Bueno, mi muñeca, mi muñecazo, quédate en casa. Y si tienes que salir, ponte tu cubrebocas, no andes en tumultos, por el amor de Dios. ya ahorita tenemos todas las facilidades de encargar la comida, encargar nuestra despensa, la fruta, la verdura, para que andan de un lado para otro, hasta la despensa, que barbaridad bueno, verdad que todo ya estaba de moda desde antes, ya está activo llevándole, yo mismo voy y llevo su comida hasta su casa oficina oye que de veras hoy como que ando así medio, dime una cosa, no dormí bien no dormí bien, cantaste mucho no, la verdad es que no canté tanto, no sé qué, del jueves no sé qué, qué me pasó ahora sí que ando como como el porky pero bueno, ya estamos por aquí y sí pues llámenme, márquenme para cocinarles unos huevos una carne de jugo, una birria un mole, un pepeán todo lo que quieran, Salvador que nos diga Manuelito cómo nos quedó la birria, porque a Manuelito ya le tocó probar la birria también, ahí está muy fea ahí está, gracias gracias Cési, gracias, también te quiero Cési te creas, te puse el dedo que muy buena desde aquí olía, yo cuando abrí la puerta dije que hay comida o que no la birria la birria no, sí en la zona metropolitana, también te lleva a Tequila, Jalisco en estos momentos tú puedes llamar o mandar un whatsapp al 33-1606-4092 o marca al 33-36-1308-87 tenemos cuatro recorridos por la zona metropolitana Guadalajara, Zapopan, Claquepaque y Tónala recuerda, Tapatío Tour presente con nosotros el doctor George te dice, haz conciencia de lo que tus pies hacen por ti es muy importante que sepan que tiene más de 38 años de experiencia la mejor atención para sus pies solamente con el doctor George haz tu cita al 33-36-16-57-11 urgencias 33-16-14-0042 o visítanos en Avenida Arcos 268 Colonia Arcos Sur y vive la experiencia de tener unos pies saludables solamente y nada más con el doctor George Dulce Vega te está invitando a estudiar en línea o presencial automaquillaje, maquillaje profesional autopeinado y peinado profesional recuerda estamos en la sucursal de Guadalajara su WhatsApp 33-11-15-52-43 en Zapopan su WhatsApp 33-23-1201-48 y bueno, pues los productos en línea comprarlos, síguelo inmediatamente en su página www.dulcevega.mx bueno, ya estamos listos y preparados Salvador, ya está lista también nuestra astróloga María Angelina Angelina, ya está ¿dónde me estás recibiendo, Angelina? ¿dónde andas, mi muñeca? gracias por acompañarnos, por estar con nosotros a ver, vamos con Angelina porque vamos a hablar nos va a dar la sección de horóscopos y seguimos con tema muy especial de la astrología hola muñeca ¿cómo estás? hola, muy bien aquí desde Jardines del Valle un poquito retirada ah, pues ya está lejos hay que pagar pues mira con muchas noticias como bien padres acerca de cómo está la semana estamos en semana no nada más yo muchos astrólogos están anunciando y han venido que esta semana y la próxima es una semana bien importante de cierre es una importante semana en la que estar consciente de nuestras emociones estar consciente de cómo voy a tomar las decisiones y darme el espacio de ser completamente auténtico en lo que quiero decidir esto va a ser súper importante para todos los signos en general entonces ahorita el traje lo que vamos a trabajar es un poquito de lo que son las compatibilidades e incompatibilidades rapidito de los sueños de los signos para que vayamos comprendiendo cómo vamos a tomar esas decisiones porque hay que comprender también la naturaleza propia y la del otro para poder hablar entonces si nos vamos con Aries vamos a estar viendo que Aries es una un signo que nos habla de frontalidad sus compatibles van a ser Sagitario y Leo de forma importante y un poquito trabajar su relación con Cáncer y Tauro que son más aterrizados como que necesitan cosas más precisas mientras Aries va más fogos Cáncer que tiene esta energía fuerte de protección quiero cuidarlos a todos soy la mamá de los pollitos tiene como signo importante de acompañamiento acuario que entiende como esta mente de cuidado y signo que lo lleva a ser incompatible a veces es consigo mismo esto es bien importante Tauro es un signo que nos trabaja muchísimo la sensibilidad van a estar en su toma de decisiones muy atento a sus emociones y en Virgo va a ser bien importante que la energía que es la que es compatible con Tauro puedan sentarse a dialogar pero dejando claro cuáles son sus temas importantes a trabajar mientras que con Acuario y Géminis ahí van a tener Tauro dos que tres diferencias Géminis que es el signo de la espontaneidad va a trabajar mucho su compatibilidad con Scorpio que es un signo de transformación que es la energía que estamos transitando todos mientras va a tener algunas confrontaciones con Aries y con Leo que van a estar queriendo como que aterrice rápido sus ideas mientras Géminis quiere tomarse un poco de pausa para la toma de decisiones Leo trabajando una energía que es el reconocimiento que es el signo además que tenemos en tránsito su compatibilidad va a ser con Sagitario y medianamente también con Aries sin embargo va a confrontar con Tauro en esos espacios en donde Tauro está pidiendo que se le ponga mayor compromiso al asunto y Leo dice pero que me vas a dar a cambio para este compromiso entonces en la toma de decisiones va a ser bien importante Virgo que es un signo de claridad su compatible es Tauro y entonces Virgo va a estar trabajando una energía importante que tiene que ver con poder caminar todo lo que se va a tomar como decisión de una forma bastante mística bastante profunda y no como divagando Leo que es la energía del compromiso y las relaciones va a tener como signo afín a Géminis y el signo que va a estar y como incompatible Capricornio es muy importante entender esto para Libra porque Capricornio es un signo que ha estado trabajando con todos en general acerca de cimentar nuestras relaciones ser claros y concisos en lo que queremos compartir para que hayan logros verdaderos Scorpio es el signo de la presencia y entonces Scorpio cuando está hablando de su compatibilidad surge el signo de cáncer que le puede decir bueno tráeme toda esa emocionalidad que tienes y vamos a conversarla sin embargo la energía de cáncer puede ser un poco agobiante para Scorpio y entra con la incompatibilidad con respecto a Géminis y Acuario que quieren como qué tal si sentimos un poquito menos y hablamos más claro de este asunto y sentamos bases Sagitario está en un proceso de que su energía principal es la aceptación entonces su compatible es áreas que le va a traer como aterrizaje que le va a traer claridades y su incompatible viene a ser Capricornio que Capricornio le está diciendo bueno en todo eso que me estás planteando para hacer de qué forma es que tú quieres iniciarlo y es donde Sagitario tiene que empezar a medir ciertas herramientas Capricornio maneja la energía de la admiración en este tiempo su compatible es Tauro que son muy buenos los dos para hacer negocios para llegar a acuerdos de sociedades de forma rápida y concreta mientras que con Géminis y Sagitario Capricornio empieza a tener cierto proceso porque uno quiere todo ya que sería Sagitario y Géminis dice déjame pensarlo con calma Acuario que es el signo de las sorpresas de generar pensamientos completamente nuevos en un segundo tiene como compatible a Géminis que se conecta como a esta fuerza de mucha claridad pero le cuesta aterrizar y entonces ahí van a estar haciendo sus mancuernos estos dos signos mientras que la incompatibilidad viene con Scorpion que de repente va a decir bueno y en eso que estás pensando qué más sería posible para que podamos hacerlo de una manera en que podamos sentir más profundo y Acuario simplemente quiere ponerse en acción Pisces es el tema de las ilusiones su compatible es Scorpion y en esa fuerza de Scorpion por hacer sentir a Pisces como comprendido a veces se van a quedar como un poco paralizados entonces el incompatible viene siendo Leo que le va a pedir acción es bien importante entender que esto que vengo narrando entre compatible e incompatible no es que no puedan que con uno si cuaje y con otros no quiere decir que empezamos a entender que con un signo tenemos ciertos retos y con otros signos hay mayores facilidades pero que necesitamos de hecho las dos energías para poder lograr ciertas cosas eso es muy importante y tenemos participación Angelina vamos con llamadas a ver Ángel Méndez dice Pisces y Sagitario ¿cómo se llevan? Pisces y Sagitario habíamos mencionado otra vez que generó una fuerte amistad es importante que Sagitario se vuelva bastante sensible ya a la hora de una pareja con Pisces que va a querer expresar muchas emociones y Pisces escuchar esta volatilidad de Sagitario que a veces quiere hacer las cosas en un segundo sin sentir claramente que es lo que quiere pero es una cuerna bonita muy bien muy bien Angelina fíjate bien dice Luna Sánchez yo soy cáncer y mi pareja es Leo ¿qué nos dices con respecto a esto? bueno fíjate estos dos además de que son signos continuos cáncer y Leo van juntos dentro de la rueda zodiacal se van siguiendo los pasos cáncer es súper emotivo quiere cuidarlo todo quiere ser reconocido Leo un signo de reconocimiento sin embargo Leo va a tomar todo el cuidado de cáncer como mucho reconocimiento y se le va a distraer darle devolución a cáncer sin embargo ¿cómo pueden equilibrar esta relación? pues bueno que Leo pueda estar como muy pendiente y muy atento a las necesidades de cáncer que no son nada más lo que entrega sino lo que está pidiendo que tiene bien Beatriz Solís ¿Leo es compatible con Aries? sí Leo es compatible con Aries eso lo podemos ver luego con calma que son los elementos son dos elementos de fuego aquí lo que puede haber es que va a haber como en cierto momento demasiada volatilidad o demasiada fuerza o pasión y va a haber que buscar que haya equilibrio pero son altamente compatibles perfectamente bien dice Fernando López Angelina Aries y cáncer que bueno creo que ya por ahí se había comentado pero lo volvemos a decir para ustedes Aries y cáncer pero bueno es que a veces también si la gente quiere especificar si son mujer cuál es el del hombre y cuál es el de la mujer también va a ayudar pero fíjate el cáncer recordemos es un signo súper emotivo mientras Aries es un signo de acción entonces aquí lo que hay es que ir tomando en cuenta siempre la sensibilidad que necesita uno para sentirse amado y la toma de decisiones que necesita Aries para también sentirse amado entonces si hay diálogo de estos dos temas pueden avanzar con mucha con mucha facilidad bien Carolina del Ángel dice soy piscis cuál es el signo ideal para piscis bueno pero un piscis cualquiera de su elemento cáncer o escorpión siendo escorpión el más afín como nombramos en este en este espacio hace ratito porque escorpión tiene esa facilidad como entender el drama no entiendo cuál es la intensidad que tiene que tiene cáncer de ser escuchado de ser escuchado de ser comprendido entonces simplemente es como un poquito mediarse porque como decía se pueden quedar los dos allí metidos en esa burbuja de emocionar pero son muy compatibles vamos Sofía Castro se comunica también Angelina dice yo soy Libra y mi novio es Virgo en este caso Libra y Virgo tenemos otra vez dos signos que son continuos ok entonces logran tener como mucha afinidad entre por ejemplo Libra y Virgo es la perfección de Virgo y la cantidad de deseo de lo estético que tiene Libra entonces ambos como que trabajan mucho la parte de la belleza del arte de la profundización entonces lo que hay que intentar es que la relación vaya hacia adentro un poco más profunda y no se quede tan super perfecto Julieta Padilla mujer Leo hombre Virgo que dices bueno hay esos dos bambas de nuevos signos continuos esto ayuda mucho sin embargo son dos elementos que mientras Virgo quiere dejar las cosas claras se fija mucho en los detalles Leo se fija se fija mucho en el paquete entonces hay que ir haciendo ahí un poquito de orden para que Leo pueda entrar a profundizar a lo que pide Virgo como detalle correcto Abigail Tauro y Aries ¿cómo se llevan? Tauro y Aries es una alianza bien entretenida porque ambos signos que son de distintos elementos Tauro es la cimentación en los elementos de tierra y Aries es la cimentación en los elementos de fuego entonces ambos pueden ser muy buenos pero sobre todo para los negocios o sea como para precisar y generar estrategias de negocio porque uno le pone mucha pasión y el otro le pone mucha precisión de aterrizaje perfecto vámonos a los signos a los horóscopos ¿qué te parece? rapidito porque esto está bien bueno y es básicamente todos vamos a estar cerrando y poniendo atención a nuestras emociones y pensamientos para que sean congruentes Aries tomarse despacio el momento en el que va a tomar la decisión escucha atentamente lo que te están diciendo y escuche lo que te están diciendo dentro de ti para poder dar una respuesta clara y que te saque de algún estado en el que no quieras estar de esa relación o de esa negociación Tauro viene con una energía muy maternal es importante que Tauro aunque no es cáncer que es la mamá de todo Tauro le gusta mucho el cuidado importante no estar cuidando lo que no nos corresponde eso es bien importante para Tauro Géminis caminos abiertos en todo lo que es la productividad cerrando negocios cerrando negocios que han sido importantes y logrando entonces grandes metas a nivel económico cáncer está en un momento en el que ciertas partes de su vida se van a sentir así como está todo de cabeza como que lo que ya creía que se iba a lograr no se está logrando un poquito de paciencia porque hay ciertas cositas que para que estén bien hechas lleven un poquito más de cocción nuestro signo de Leo que estamos atravesando viene en enamoramiento viene que si estaban filtreando con alguien y coqueteando viene una concreción si estaban seduciendo a alguien por un negocio viene una concreción ojo con eso para decidir no solamente desde la pasión sino de la estrategia a futuro Virgo en procesos de sanación importante Virgo puede atravesar acernar ciclos a través de estados de salud entonces puede ser que haya algún malestar que ha sido crónico o nuevo pero ojo porque es simplemente un proceso de curación ponerse atención y moverse hacia adelante Libra está en un momento en el que también se van a cerrar negocios pero va a ser importante que mucho del dinero que le va a entrar a Libra si tienen hijos se va a dirigir un poco hacia apoyar a los hijos o apoyar a sus seres queridos en proyectos esto le va a traer frutos hacia adelante porque también va a resultar con mucha claridad para su toma de decisión en los negocios ya que va a saber trabajar en equipo para Scorpion es un momento también de inicios pero ojo porque Scorpion quiere no cerrar ciertos procesos pero avanzar sobre temas y esto puede traer complicaciones en unos dos a tres meses entonces es muy importante que ponga Scorpion atención a eso Sagitario un poco de inestabilidad en el proceso económico porque hay decisiones que hay que tomar de forma concreta no divagar tanto no distraerse tanto sino ir directo a lo que se quiere lograr para poder tener frutos con esa rapidez que a veces Sagitario quiere que sucedan las cosas sin tanto protocolo y más aventura para lo que es Capricornio Capricornio está en este momento aterrizando fuertemente ideas Capricornio está ayudándonos a todos a cambiar la conciencia entonces Capricornio en este instante está tomando decisiones determinantes en un vínculo que para Sagitario para Capricornio a veces cuesta mucho que es el vínculo entre el corazón y la mente hago las cosas por amor o hago las cosas por razón y Capricornio va a estar tejiendo las hago por los dos sentidos entonces voy a cerrar lo que no tenga esta fórmula y voy a avanzar sobre lo que tenga esta fórmula Acuario un poco enredado con pensamiento sin embargo como Acuario tiene en este momento a su alrededor muchos temas realizándose y concluyéndose Acuario va a tener un logro muy importante en este tiempo y va a lograr su paz mental Pisces muy movido con su sueño muy preocupado por ciertas cosas que no están generándose con movilidad simplemente es como hay que cerrar ciclos hay que dejar viejos patrones para que se muevan lo nuevo sino no va a haber tanto movimiento como se desea así estamos todos bien intensos y alocadillos Muy bien Angelina pues esto estuvo excelente toda la información que nos diste sobre los signos compatibles los horóscopos en fin ¿dónde te podemos localizar para el estudio de la cábala los horóscopos y más? Claro en mi perfil de Facebook María Angelina Arquitectura del Ser y por mi teléfono 998-242-8934 Perfecto gracias mi muñeca nos vemos para la próxima A ustedes muchísimas gracias y excelente inicio de semana Cuídate gracias saludos de barbaridad cantamos el WhatsApp a la una a las dos y a las tres 17 400 906 17 400 906 17 400 906 vámonos con Noemí Partida dice buen día equipo gracias a Dios por la lluvia es cierto sí que sí bueno dice también Salvador desde Juquicingo Estado de México bonito día para todo el equipo un abrazote hermano Natalia Ríos bendiciones para todos saludos igualmente Natalia y felicidades ya de las Natalias claro que sí Fermina Cruz también desde Palenque allá en este bellísimo estado dice saludos a todo el staff un abrazote para ti hermosa Liliana López buen día tengan todos abrazos muchos abrazos sí yo quiero tener muchos abrazos pero ahorita de lejesito así es peligroso dice Carolina Solorzano un saludo a Dana Hermosillo que hoy cumple 15 años con mucho cariño su tía y madrina carito un aplauso a Dana que cumple 15 años le cantamos las mañanitas Danita estas son las mañanitas que cantaba que cantaba el rey David a las muchachas bonitas se las cantamos aquí te mandamos un beso un abrazo tus 15 años la mejor de la vida ahora te vamos a cantar una canción muy bien Raúl Hernández hola buen día saludos para todos igualmente Norma Ramírez se comunica desde Córdoba Veracruz dice lindo día para todos en el estudio un abrazote a todo mi querido Veracruz y bueno también María Marta también Romero que nos dice bonito día saludos para todos los vemos desde Zapopan Centro un saludo a todo mi queridísimo Zapopan que tenemos muchísimos amigos por allá tienes algo más así un corte nos vamos a estos mensajes y regresamos que te parece perfectamente bien contestado vamos y venimos adelante no se vayan hola amigos les habla el doctor George corregir las deformidades de los dedos alteraciones en tendones ligamentos cápsulas articulares juanetes y restituir tu biomecánica mediante mínimas incisiones y un trauma mínimo de los tejidos es el principal objetivo en doctor George citas al 36 16 57 11 o nuestra página www.doctorgeorge.com.mx Centro Ophthalmológico San Ángel una bendición para tus ojos es una institución que se preocupa por la salud de tus ojos contamos con tecnología repunta en estudios y tratamientos comunícate al 33 36 14 94 82 visítanos en Santa Mónica 430 colonia el santuario Centro Ophthalmológico San Ángel una bendición para tus ojos en la tierra roja de los altos de Jalisco se cultiva un agave de calidad con destilación cuidadosa y añejado a la perfección en sus barricas de roble blanco que dan ese toque especial combinando los procesos tradicionales con la tecnología de punta se tiene un producto de agave de calidad con el mejor sabor cuerpo y aroma para satisfacer los gustos más exigentes campo azul de los altos de Jalisco de Jesús María haga sus pedidos al 38 23 17 38 38 23 17 38 evite el exceso consuma frutas y verduras el 4 de enero es la fecha oficial en la que se celebra el día del periodista en México esta fecha fue tomada en conmemoración de la muerte del literato y periodista Manuel Caballero considerado el iniciador del periodismo en México Caballero nació en México en 1849 y sus trabajos periodísticos generaron grandes polémicas introdujo en los diarios nacionales novedosos estilos como el sensacionalismo sus trabajos en investigación fueron un gran ejemplo para el periodismo moderno y hoy se lo recuerda como el primer reportero mexicano a lo largo de su trayectoria recibió varios reconocimientos y premios fue también el primer fundador de El Noticioso y El Mercurio Occidental el periodismo es una profesión que busca la verdad y la transparencia el objetivo del periodista es brindar información fidedigna a la sociedad para colaborar con la democracia de las naciones el periodismo es una tarea comprometida con la realidad social la verdad y la moral día a día estos profesionales deben contemplar, analizar y relatar los diferentes sucesos culturales, políticos y económicos de forma objetiva y comprensible para que la sociedad tenga conocimientos sobre la realidad y pueda tomar decisiones en base a lo informado bueno regresamos nuestro whatsapp 33 17 400 906 siga participando con nosotros aquí en Arriba Corazones vámonos con el doctor Benito Sánchez nuestro médico oncólogo que ya está listo y preparado porque hoy les quiero recordar es Día Mundial del Cáncer de Cabeza y Cuello vamos a platicar de esto que es muy pero muy importante doctor ¿dónde anda? ¿dónde me está recibiendo? en su consultorio en su casa en donde sea mi muñeco bienvenido gracias por acompañarnos muchas gracias Ceci aquí estamos en el consultorio muy bien muy contentos de estar participando con ustedes gracias doctor pues vámonos con este tema tan importante no me diga que hoy Día Mundial del Cáncer de Cabeza y Cuello a nuestra cabeza y al cuello también le da cáncer que barbaridad también así es es y mira el día 27 de julio se conmemora o se celebra el Día Mundial de la Lucha contra los Tumores de Cabeza y Cuello esta es una conmemoración que no es muy antigua apenas tenemos 5 años pero básicamente lo que intenta pues es hacernos sensibles de la importancia de disminuir los riesgos por este tipo de tumores y claro también la lucha frontal y los diagnósticos tempranos pero tendríamos que iniciar por entender a qué nos referimos cuando hablamos de tumores de cabeza y cuello bueno a todos estos tumores que crecen desde la base del cráneo hasta las clavículas es decir todo lo que comprende la cavidad oral senos maxilares senos etmoidales la laringe faringe lengua y bueno todas las estructuras mandibulares por supuesto y algunas glándulas que se encuentran también en toda esta zona todos estos tumores comprendidos entre estas zonas son los que consideramos como tumores de la cabeza y el cuello excluimos solamente los tumores cerebrales porque eso se tratan digamos que en otro capítulo pero de ahí en más todos los de esta vía aerodigestiva están comprendidos en tumores de cabeza y cuello la mayoría de estos tumores son tumores epidermoides que crecen en la mucosa de esta zona la mucosa recordemos es la parte interna la parte suavecita que tenemos en todas estas estructuras ahí es donde suelen crecer estos tumores ha habido un incremento muy importante a nivel mundial se considera que son la sexta causa de tumores en México estamos hablando de que es la doceava causa de tumores en el país pero el incremento ha sido dramático y ¿por qué ha sido dramático este incremento? porque son tumores en donde los factores de riesgo bien identificados tienen que ver básicamente con el tabaquismo recordemos pues que el tabaquismo se ha incrementado en los últimos años ahora las mujeres también tienen más tumores de cabeza y cuello porque fuman mucho más el segundo factor reconocido es también el alcohol así que esta asociación de tabaco y alcohol incrementa de forma dramática el riesgo de tener estos tumores y un tercer riesgo muy importante es también el uso de marihuana la marihuana también incrementa el riesgo y por supuesto infecciones virales aquellas relacionadas con el virus del papiloma humano este virus que se asocia a tumores también en el área genital de las mujeres pues también se puede transmitir a través del sexo oral no controlado y desarrollar un incremento en el riesgo de estas patologías así pues que identificando muy bien estos factores de riesgo sabemos o entendemos por qué se han incrementado y tenemos que trabajar en ellos estas estructuras desafortunadamente no están expuestas a la visión y nos damos cuenta de las patologías cuando ya han empezado a dar trastornos clínicos que a veces son muy sutiles nos dejamos pasar porque podrían iniciar solamente con una ronquera una ronquera crónica o una úlcera en la boca un bulto en el cuello que no le damos importancia un sangrado por la nariz o tal vez por la boca que nos parece que no no es algo importante pero si estos síntomas y estos signos persisten más de tres semanas tendríamos que acudir siempre con un profesional porque podríamos estar justo enfrentándonos a una patología tumoral de la cabeza y el cuello los tratamientos pues son diversos y dependen muchísimo de la etapa clínica donde sean diagnosticados inicialmente tenemos que hacer le llamamos una triple endoscopía si por visión directa no podemos ver una lesión franca tenemos que hacer una triple endoscopía en donde entramos por nariz entramos por boca y también a la vía digestiva intentando localizar alguna estructura dañada o algún tumor que pudiera explicar estas patologías así pues el tratamiento está es un tratamiento multidisciplinario en donde la cirugía la radioterapia y la quimioterapia son parte fundamental del manejo de estas patologías siempre dependerá de en qué estadio lo encontremos y muy parecido a lo que ocurre con otros tumores la posibilidad de curación es muy alta cuando lo detectamos de forma oportuna así pues que creo que el mensaje hoy en día la remembranza de este día tendría que ser vamos a disminuir los factores de riesgo que son tabaquismo alcohol marihuana y sexo oral sin control y vamos acudiendo de forma oportuna con un profesional si tenemos un signo o un síntoma que pudiera explicar una patología de esta naturaleza a ver doctor tengo participación del público Luis Herrera le pregunta síntomas de este cáncer o cómo saber si puedo hacerme una revisión cómo se hace una revisión respecto a esto ok les decía que depende muchísimo de la estructura que está dañada pero vamos a ver 40% de los tumores están localizados en la cavidad oral es decir los podemos alcanzar con una visión directa y con el dedo si vemos una úlcera en la boca que no sana después de tres semanas si vemos un nódulo en la base de la lengua o en la cara lateral de la lengua o si tenemos una ronquera crónica más de tres semanas que no podemos explicar por un proceso infeccioso tenemos que acudir el primer contacto es un otorrino un otorrino que puede hacer una exploración armada con una videocámara capaz justo de observar estas estructuras y ver si existe algún defecto anatómico y puede tomar alguna biopsia así que cualquier anomalía como la que mencionamos ronquera una úlcera un nódulo no explicable sangrado hay que acudir con un otorrino bien José Rodríguez ¿qué propicia este cáncer? bueno dijimos que el daño a la mucosa el daño a la mucosa básicamente explicado por el tabaquismo por el alcoholismo o por cualquier lesión crónica que pudiera estar condicionando una transformación de las células normales de la boca por lo tanto también alteraciones bucales que no se atienden podrían terminar desarrollando una fricción crónica y una lesión en estas estructuras Emilio González ¿cualquier tumor bolita en la cabeza puede ser cáncer? bueno hay muchas lesiones que no son cancerosas pero la única manera de quedarnos tranquilos de tener un diagnóstico certero es acudiendo con un profesional yo diría que la mayoría de las lesiones no son malignas pero es importante siempre que sea un experto el que determine qué es lo que hay que hacer Don Laura Sánchez le pregunta ¿el sangrado de nariz y boca es síntoma de cáncer? no necesariamente porque hay sangrados nasales que tienen que ver más con ruptura de vasos esto ocurre mucho en pacientes hipertensas en temporada de mucho calor que se dilatan los vasitos y se rompen y esto es bastante común digamos pero es importante que si el sangrado se asocia a dolor a trastornos digamos que en la voz o que están mormados de forma permanente hay que acudir con un otorrino para que hagan una exploración Doctor si desean más información su número telefónico por favor por si desean nuestro público platicar con usted con gusto nosotros estamos en el núcleo de especialidades oncológicas en el 3563-3002 y 3563-3003 gracias doctor que le vaya muy bien felicidades gracias por recibirnos que esté bien gracias bueno pues ya saben ya es muy importante todo lo que es cáncer de cuello y sobre todo revisarse acudir con su médico oncólogo con su médico otorrino laringólogo cabeza y cuello cáncer vámonos con Adriana Beatriz Adriana dice excelente lunes e inicio de semana saludos para todos María Luisa Trujillo desde la Ciudad de México nos dice me encanta su programa saludos desde la Ciudad de México muchísimas gracias y bueno les quiero decir que vámonos con la doctora Verónica Patriz Herrera dermatóloga militar que está presente con nosotros porque tenemos promociones especiales quieres llevar a cabo tu un buen tratamiento para levantar tonificar y tensar tu piel bueno pues aquí tenemos la solución con Ultherapy o bien alguna alternativa más que es la toxina botulínica el ácido hialurónico deseas alguna consulta para dermatología cualquier tipo de problema dermatológico vete a las mejores manos con la doctora Verónica Patricia Herrera Vázquez en estos momentos marca a su consultorio 33 31 25 10 77 su whatsapp 33 31 40 16 0 8 o bien síguela en instagram como arroba dermapathy herrera promoción exclusiva 12 meses sin intereses puedes apartar tu promoción con el 50% del total del tratamiento y puedes realizarlo cuando tú lo prefieras doctora Verónica Patricia Herrera dermatóloga militar y vámonos a dónde a los saltos de Jalisco de Jesús María donde se cultiva el mejor agave azul reconocido en Europa como la mejor calidad de exportación y premios a nivel nacional internacional para mayores informes diríjase al 33 38 23 17 38 33 38 23 17 38 campo azul de los saltos de Jalisco de Jesús María dígame usted cuáles son los mejores postres de toda la zona metropolitana y de Puerto Vallarta Jalisco Pine in the Sky besos, galletas, pasteles todo lo que quieran de Pine in the Sky aquí no hay imposibles todo se puede Plaza Andares Sotano 2 teléfono 33 36 11 0 1 15 33 36 11 0 1 15 Sotano 2 de Plaza Andares también estamos en Puerto Vallarta Jalisco Matriz Bucerías Marina Vallarta y Vallarta Centro Pine in the Sky presente con nosotros vámonos con Salvador y Ángel a nuestra sección de Cocina adelante con ellos Cocina Bueno Ceci muchísimas gracias y este próximo 29 de julio vamos a estar festejando conmemorando el día internacional de la alita o de las alitas famosísimas que bueno nacen por ahí en un lugarcito de ahí de Nueva York que ahorita voy a compartir con ustedes porque el día de hoy nos acompaña nuestro queridísimo chef Miguel Ángel Morales que bueno nos va a preparar unas alitas con mango y bueno que usted va a disfrutar de una manera muy pero muy especial Angelito ¿cómo estás? Hola, hola muy bien bienvenido a tu casa la verdad es que gracias yo estoy contentísimo de todo esto que nos vienes a compartir el día de hoy claro que sí y bueno pues 29 de julio se festeja o conmemoramos el día de las alitas el día de las alitas así es bueno ahora vamos a preparar una deliciosa receta nos vamos a adelantar para que ese día lo pueda festejar de una manera espectacular con su familia ¿no? yo creo que es lo correcto Angelito que desde ahorita les damos ya todas las ideas que usted puede hacer con alitas para el día 29 y no el mero día y que luego andaría las carreras que no puedo conseguir esto o lo otro buscando en internet ya usted poco a poquito va a tener todos sus ingredientes preparadísimos y bueno pues como datos si hay que comentarle a la gente porque seguramente mucha gente se preguntará de dónde vienen cómo nace cómo es que de pronto llegamos a este platillo que de pronto ya no podemos perdonar cuando llegamos a un restaurante antes de una pizza o simplemente al estar tomando algo por ahí tenemos siempre un platillo de alitas esto nace por ahí en Nueva York en Nueva York así es y ¿qué crees? cuéntame las mejores cosas salen ¿cómo? con accidentes con accidentes así es la verdad es que así le pasó a mi mamá conmigo ¿sí? bueno que salí no, no es cierto muy bien la verdad es que sí ¿cómo fue? a ver cuéntame un poquito este angelito bueno este en el restaurante de esta persona Anchor Bar se llama ¿cómo? Anchor Bar Anchor Bar exactamente y ellos su especialidad eran las pastas y prepararon una pasta con muslos cuello de pollo cuello de pollo pespecitos como le decimos aquí pespecitos de pollo y les llegó su pedido erróneamente entonces les llegaron las alitas en lugar de los pescuesos y ellos en lugar de tirarlo o desecharlo decidieron formar este platillo con la misma salsa que preparaban esa pasta que en su momento era la salsa búfalo la salsa búfalo exactamente con queso azul y le pusieron un poquito por ahí de apio y bueno a lo que estamos ahorita de alguna manera entendiendo es que Teresa Belísimo que es que ahora sí que la dueña de este lugar Anchor Bar ahí en Nueva York en 1964 hace esta receta así es pero en esta ocasión vamos a hacer una receta diferente que se parece que si vamos con los ingredientes vamos a necesitar un kilo de alitas media taza de harina media cucharadita de paprika medio ajo media cucharada de ajo en polvo medio consomé de pollo sal y pimienta sale y también vamos a necesitar para elaborar una salsa 500 gramos de mango dos chiles habaneros y un trozo de cebolla para sazonar esto vamos a necesitar una cucharada de ajo en polvo jugo de limón 40 gramos de azúcar una taza de agua un cuarto de cucharadita de vinagre un cuarto de cucharadita de jengibre salsa inglesa y sal molida ¿qué te parece? bueno pues delicioso ya me estoy aquí babeando ya nomás de ver los ingredientes así es bueno vamos a comenzar este explicándoles un poquito de la alita la alita así normalmente así ya no la vende nuestro pollero esto viene conectado más o menos así en dado caso de que no las pidamos cortadas y viene con una punta esa se la vamos a quitar y la vamos a partir por en medio ¿sale? y así de esta manera nos va a quedar muchas personas creemos que es piernita pero no es parte de la ala es parte de la misma ala pero cuando viene un pollito así es en ocasiones vienen muy carnosas exactamente delicioso bueno estas vamos a cuidar que no tengan nada de plumas y pues enjuagarlas nada más con agua mientras vamos a preparar ¿qué te parece? la harina que vamos a necesitar para empolvar estas deliciosas alitas vamos a agregar una cucharada de paprika muy bien sale una cucharada de consome de pollo perfectamente bien contestado esto suena increíble huele delicioso ya mezclado le vamos a poner un poquito de pimienta con sal muy bien sale y vamos a agregar ajo en polvo ajo en polvo sí esto también lo podemos encontrar como sal con ajo ajá vamos a tener cuidado porque vamos a manejar con sombra de pollo entonces ya es mucha sal ¿estás de acuerdo? ya es mucha sal exacto vamos a revolver todo y vamos a tratar de hacer una mezcla que no se noten nuestros ingredientes sale y bueno no, no bueno no huele riquísimo no, es que es que de verdad y aparte es versátil esa mezcla que acabas de hacer nos puede servir para preparar más cosas exactamente podemos también empanizar con esta harina pescado pollo y ya después ponerle un pan molido o lo que queramos ponerle o así a la plancha nada más ¿cuál es la función de la harina en las alitas? es que vamos a hacer que se vea un poco más dorada la alita y cruja un poquito más ¿sale? bueno, esto es lo que vamos a hacer vamos a empanizar nuestras alitas ¿sale? y las vamos a reservar así de fácil igual si no lo queremos hacer así podemos poner un bowl todas y mezclar todo así con unas cucharas el famosísimo pollo frito que se hace ¿lleva una mezcla parecida a esto, Ángel? sí se le pone la harina y luego pues ya lo pasamos ya sea por un líquido ya sea un huevo leche y ya después por un pan molido o alguna tempura y ya lo metemos a freír padrísimo sí ese es un buen tip para que salgan nuestras cosas más doraditas más doraditas ¿no? siempre la harina le va a dar un toquecito el famoso chicharrón de pescado es lo que te iba a decir el chicharrón de pescado así es como lo tan sencillo como eso sí, nada más con temperaturas muy muy altas ¿no? así es bueno lo seguimos haciendo así ven que fácil es y que delicioso huele y esto les va a cambiar totalmente no bueno el sabor a las alitas más aparte de más casero en lo comercial normalmente no las empanizan así no va ya es más sencilla la cosa es natural así es no bueno esto le va a dar un toque que usted ni se imagina ni se imagina bueno esto lo vamos a reservar esto lo podemos ir friando pero nosotros no lo traemos no lo traemos para hacer aquí por cuestiones de tiempo pero la tiene que ser en una cacerola alta con mucho aceite ya que nuestro aceite empieza a agarrar como un olorcito particular cuando ya está muy caliente es cuando te debemos de poner nuestras alitas en la cacerola ¿sale? que la gente se imagina a veces que el tener demasiado aceite es más grasoso y es al revés ¿verdad? claro que no una fritura profunda se le llama es mucho más sano porque si tiene suficiente aceite nuestra proteína no va a absorber la grasa y si está a la temperatura adecuada vamos a pasar a hacer nuestra salsa nuestro aderezo con el que vamos a bañar nuestras deliciosas alitas vamos a necesitar el mango el mango es es este mango petacón petacón así es si no lo encontramos de temporada lo podemos utilizar congelado pero pues de preferencia así alguna salsa de las que ya vienen hechas también en un todo ya en caso este extremo ¿no? yo preferiría mejor que utilizar el mango en lata mango en lata sí que una salsa porque en las salsas pues en ocasiones ya los los sazonan entonces lo vamos a partir de esta manera perfecto si se desjuga no se preocupen es lo que vamos a necesitar vamos a tratar de quitarle toda la pulpa a nuestro mango una buena ¿sale? delicioso amigo huele riquísimo este mango no no es que esto ya este es que me bañé ah no el mango este que está el otro mango perfectamente para que va lo vamos a partir lo más finito y lo vamos a utilizar en una licuadora o en este caso yo voy a utilizar un mixer por comodidad muy útil ¿no? muy útil muy práctico exactamente y no hacemos tanto cochinero como la licuadora ¿no? andar lavando y haciendo un guate así es que brinca para todos lados bueno pero esto ya estamos hablando así como a mi querido Ángel que es un chef experto nosotros los principiantes pues andayamos haciendo batallando ¿no? o se nos explota la licuadora vamos a agregarle media taza de agua o un cuarto de agua esto lo podemos ir tanteando según los mangos que utilicemos ¿sale? vamos a agregar también los demás ingredientes que es una pizquita de jengibre está muy poquito nada más para darle sabor para que no vaya a alterar tanto nuestro sabor del mango ¿qué te parece? muy bien me parece muy rico siempre además delicioso vamos a agregar la azúcar es más o menos unas 3 a 4 cucharadas también esta la podemos cambiar por azúcar moscavada o incluso una miel una miel fíjate que estaba pensando justamente en esa parte una mielecita más natural vamos a agregar un shot de de salsa de salsa inglesa inglesa un chorrito de jugo de limón molga medio vinagre y pimienta perfecto este procedimiento está súper 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 fácil todo lo vamos a moler ¿sale? hay que quede una mezcla homogénea y una pastita ¿sale? bueno en esta ocasión lo vamos a dejar así ya traemos una preparada y así es como nos va a quedar nuestra salsa con la que vamos a bañar las alitas ¿sale? y este a la salsa se me olvidó mencionarles agregarle chile habanero y cebolla ¿sale? perfecto vamos a bañar nuestras alitas ¿qué te parece? ve que delicioso se ve oye tengo un recadito por aquí de Brandon Casillas que dice saludos qué rica receta de alitas saludos al chef este gracias Brandon por aquí ya recibió tus saludos y bueno oye Ángel aprovechando el viaje en lo que terminas aquí de montar todo que se ve delicioso ¿en dónde te podemos encontrar? seguramente hay mucha gente que quiere algún consejo de Ángel o dónde encontrarte o contratarte para algún evento claro que sí en mis redes sociales como Chef Ángel Instagram y Twitter como Chef Ángel 2020 y en el teléfono 33 17 06 6 5 0 9 o en los teléfonos de aquí claro ¿verdad? que nos manden sus dudas y ya me las pasan a mí perfecto pues ya vio usted cómo quedó este el final de este delicioso platillo que son las alitas originales por ahí de Nueva York que el 29 estaremos celebrando y bueno pues para que las tenga ya preparada su receta Ángel un placer tenerte con nosotros un placer es mío muchas gracias nosotros vamos a ir a ver las efemérides con Mar que ya está por ahí preparadísimo para compartir con ustedes esto que tiene para hacer vamos para allá regresamos el día mundial de hipnosis el 4 de enero fue establecido para ayudar a informar al público en general sobre la verdad y los beneficios del proceso natural y antiquísimo de la hipnosis para todas las personas las películas y libros de ciencia ficción han deformado la percepción de la hipnosis y por eso es necesario el día mundial de hipnosis para que más personas entiendan la verdad y usen este método natural rápido y efectivo para su mejoramiento personal la hipnosis puede llegar a ser un tratamiento médico que combinado con otras terapias puede ayudarnos a resolver infinidad de problemas de salud no solo ayuda a mejorar problemas emocionales como la ansiedad el estrés o las fobias sino que también puede ser útil para aliviar el dolor o resolver trastornos de lenguaje además la hipnosis se revela también como un tratamiento efectivo para superar adicciones a las drogas o al alcohol y también para dejar de fumar de hecho cada vez son más las personas que se animan a una sesión de hipnosis en su lucha contra el tabaco animados por el éxito de algunos conocidos la hipnosis consta de tres fases o niveles de concentración normalmente para ayudar en los tratamientos médicos de algún problema de salud basta con alcanzar la primera fase donde el hipnotizado alcanza una gran concentración y siente una pesadez corporal que dificulta sus movimientos progresivamente y si la situación lo requiere el hipnotizador o terapeuta puede avanzar hasta la fase 3 donde se alcanza el nivel máximo de concentración vámonos a nuestra sección de la entrevista hola que tal te saluda la psicóloga América Aguilar el tema a tratar del día de hoy es piensa antes de reaccionar cada vez que pierdes tu serenidad le regalas tu poder al otro cuando alguien te dice algo que no te gusta y gritas o empiezas a pelear le das más poder a esa situación o a esas palabras que te desagradan he aquí algunas estrategias que te ayudarán a estar más calmado número uno respira profundo al hacer inhalaciones lentas y profundas relajas tus músculos y las respuestas fisiológicas que a su vez reducen las reacciones emocionales número dos retírate de la situación entre más emocional menos racional aprende a identificar los signos que te dicen que estás muy enojado y puedes decir algo como no estoy dispuesto a hablar en estos momentos número tres realiza algunas actividades que te distraigan cuando alejas a la mente de lo que te molesta te puedes ir calmando empiezas a encontrar esa calma y recuerda cuando estés o te sientas muy alterado o muy emocional no trates de resolver ninguna situación hasta la próxima la entrevista gracias con esto vámonos a unos mensajes y regresamos adelante bueno seguirlos invitando a que se ganen un chequeo si vamos a tener o vamos a rifar 10 chequeos a final del año el requisito es que te inscribas en la página de facebook arroba doctor dr luis virgen entonces invitarlos a todos el chequeo va a ser súper completo y si llegamos a 10 mil acuérdate que a final de cuentas el número 10 mil va a tener un regalo especial en la tierra roja de los altos de jalisco se cultiva un agave de calidad con destilación cuidadosa y añejado a la perfección en sus barricas de roble blanco que le dan ese toque especial combinando los procesos tradicionales con la tecnología de punta se tiene un producto de agave de calidad con el mejor sabor cuerpo y aroma para satisfacer los gustos más exigentes campo azul de los altos de jalisco de jesús maría haga sus pedidos al 3823 1738 3823 1738 evite el exceso consuma frutas y verduras centro oftalmológico san ángel una bendición para tus ojos es una institución que se preocupa por la salud de tus ojos contamos con tecnología repunta en estudios y tratamientos comunícate al 33 36 14 94 82 visítanos en santa mónica 430 colonia el santuario centro oftalmológico san ángel una bendición para tus ojos hola amigos les habla el doctor George corregir las deformidades de los dedos alteraciones en tendones ligamentos cápsulas articulares juanetes y restituir tu biomecánica mediante mínimas incisiones y un trauma mínimo de los tejidos es el principal objetivo en doctor George citas al 36 16 57 11 o nuestra página www.doctorgeorge.com.mx cartas españolas bueno vámonos a la sección de cartas españolas ya con Gaby Gaby ¿cómo estás Gaby Gaby? muy bien contenta de estar aquí con todos ustedes como siempre muy bien ¿ya lista y preparada? ajá vámonos con las llamadas de nuestro público porque hoy es una sección especial para todo nuestro público vamos a sacar todas las llamadas por petición de usted Yuricoa Espitia dice ¿cómo me va a ir en el amor? ¿qué me dicen las cartas españolas? las cartas dicen que has pasado muy malos tiempos hay gente que te ha traicionado tú te has sentido enamorada sin embargo la persona que te viene te sorprenderá es una persona clara que es de fuera bien Lupita te pregunta ¿por qué no tengo noticias de hornelas? ¿qué me dicen las cartas? bueno las cartas dicen que a ti te espera un regalo de Dios tendrán noticias del dos días dos semanas dos meses anda como muy ocupado tuvo un familiar como enfermo o se sintió él como enfermo también podría ser algo delicado y también andado trabajando dice Fermina Cruz ¿sanaré de mi enfermedad o necesito cirugía? ¿qué me dicen las cartas españolas? bueno las cartas dicen que por supuesto necesitas cirugía aquí me marca un trámite como cirugía pero pienso que es delicado que te operes es muy delicado pero saldrás bien con muchos sacrificios Ismael López en general ¿qué me dicen las cartas españolas? a ver Ismael aquí me marcan las cartas que eres una persona muy fuerte de carácter también me dicen las cartas que tienes demasiado triunfo en todo lo que en todo lo que deseas se te va a dar este año te veo felicidad te veo un viaje en puerta y te veo la comunicación de una persona que tanto estás esperando Luz Carrillo ¿por qué el ambiente es tan hostil en mi trabajo? bueno aquí me dicen las cartas que tú eres una mujer triunfadora ¿sí? y también me marca que tú tendrás triunfo como un ascenso algo mejor pero sí tienes envidias aquí te veo también te voy a ver como enamorada y un poquito a veces correspondida a veces no pero naciste para tener familia bien Catalina Ibarra te pregunta en el amor ¿qué me dicen las cartas españolas? las cartas dicen que traes que la gente habla de ti en cuestiones de amor ahorita estás triste en el amor sin embargo te viene buen tiempo también te viene un regalo de Dios te cuesta mucho trabajo el amor porque hay que variar hay que cambiar tu carácter amiga eres muy fuerte de carácter pero también naciste para tener un compañero espiritual y será como un amigo bien Mario García te pregunta ¿aún le interesa a JC se van a dar las cosas entre nosotros? ¿qué me dicen las cartas españolas? aquí me dicen las cartas que JC han dado como muy con muchos problemas en cuestiones de trabajo también me marca que JC te piensa mucho en la cuestión sexual y te veo triunfo con JC solamente es cuestión de tiempo bien Marcela Dorantes me llamará pronto BR bueno aquí dicen las cartas que si hay comunicación pero que te quiere ver después por supuesto como que tiene también trabajo y le veo también un contratiempo a él en cuestión familiar te sentirás feliz cuando te marque Ofele Ortega salud amor y dinero ¿qué me dicen las cartas? mira Ofele aquí te veo triunfo te veo dinero te veo lo suficiente que barbaridad te va a ir muy bien exageradamente bien hay la venta de algo importante arreglarás algunos problemas con algún familiar que siempre has tenido problemas o con la familia pues una pareja bien Laura Castro tendré trabajo y bebé pronto ¿qué me dicen las cartas? aquí las cartas dicen que este año podrías tener bebé que tenéis algún problema de salud que hay que sanar por supuesto si lo puedes hacer con un médico te veo familia de firmeza y te veo una fiesta muy linda bien Ángel Ruiz te pregunta ¿cómo me va a ir en el resto del año? aquí Angelito me dicen las cartas que eres una persona muy inteligente la gente te sigue eres como tienes como liderazgo te veo que te va a ir muy bien traes sorpresas también podrías tener un bebé y te veo algunos como algunas contradicciones con una mujer Eli Vélez mi número de la suerte ¿cuál es Gaby Gaby? a ver Eli aquí me marcan las cartas que tu número de la suerte puede ser el 2 2 y 7 si lo puedes combinar a ver si me marca un tercero 2 y 7 lo sumas lo restas o lo pones y lo quitas muy bien Melanie Quiroz en el amor ¿qué me dicen las cartas? mira Melanie aquí me dicen las cartas que eres una buena persona sin embargo te han tratado mal hay personas que hablan de ti dicen muchas cosas de ti también en el dinero a veces le batallas sufres sin embargo eres muy trabajadora de firmeza te veo amor te veo regalos de Dios un buen trabajo pero le vas a sufrir primero como que tiene problemas y luego ya la van a querer Marcela Durantes ¿me llamará pronto BR? bueno aquí dicen las cartas que pronto no sin embargo si te llamará te veo comunicación y veo también que podrías hacer un viaje con él con mucho triunfo José de Jesús pronto tendré trabajo me está costando mucho pero mucho este problemas que me llamen para ofrecerme alguna oportunidad de trabajo amigo te veo triunfo te veo la carta del triunfo entonces pienso que si tendrás trabajo a lo mejor necesitas por ahí un talismán te recomiendo mucho también este que te pongas en positivo porque a veces como que te pones en negativo te veo lo suficiente te veo también una boda en puerta no es tuya pero si tiras Javier voy a arreglar al 100% la casa de mi mamá aquí dice que si que arreglarás la casa de tu mamá y que barbaridad tienes triunfo te veo también muchas sorpresas en cuestión de dinero y muchas muchas sorpresas conocerás mucha gente nueva en cuestión de trabajo Alfonso encontraré trabajo pronto o me tendré que ir a Estados Unidos que me dicen las cartas españolas aquí me dicen las cartas que tú eres una persona muy intuitiva si por supuesto este tú no te gustaría irte fuera aquí te veo sorpresas no quieres irte fuera veo que que tienes familia incluso pero no no te convendría irte fuera porque no pienso que te iría bien pienso que aquí podrías encontrar un trabajo ocupas un talismán o un ritual muy bien Gabi Gabi vamos a decirles a nuestro público donde te encontramos para la lectura de cartas en fin claro que si amigos en el 33 11 76 51 17 recuerden Gabi Gabi pegado en mi Facebook por favor agréguense al Whatsapp soy chica Whatsapp y también a mi Instagram que ahí doy consejos Gabi Gabi pegado cartas punto españolas cartas punto españolas muy bien perfecto gracias Gabi Gabi gracias gracias a todos gracias bendiciones bueno pues vámonos a esto que es muy importante adelante la doctora Verónica Patricia Herrera Vázquez dermatóloga militar presenta bueno pues vámonos con nuestra dermatóloga militar la doctora Verónica Patricia Herrera que ya está lista y preparada donde está mi doctora mi muñeca preciosa y hermosa donde me está recibiendo en el consultorio en su casa en su clínica donde sea adelante la escuchamos bienvenida gracias por acompañarnos doctora muchas gracias Ceci muy buenos días un gusto como siempre estar contigo y todo tu equipo estamos desde casa desde casa aquí a través de Zoom un lunes más y pues hoy quiero hablarles de un tema muy importante y que además lo estamos viviendo cada día más Ceci que es la dermatitis de las manos es cierto tiene toda la razón estamos sufriendo demasiado con esta contingencia yo no sé qué está pasando también con nuestras manos ¿por qué sucede eso doctora? bueno en general la piel es una barrera que nos defiende del medio ambiente y que nos sirve para protegernos pero cuando estamos expuestos a muchas agresiones como son los detergentes los jabones el alcohol el cloro sustancias que ahora estamos utilizando más empieza a resecarse la piel y empiezan a padecer áreas de enrojecimiento o dermatitis al contacto con estas sustancias irritantes además de que algunas también pueden provocar alergias por eso es tan importante darle cuidado a la piel de las manos nosotros debemos cuidar y generar la piel pero las manos son nuestra herramienta principal en casa en el trabajo y ahora ante esta situación en la que estamos constantemente en contacto con estas sustancias que son más irritantes yo les quiero dejar algunas recomendaciones para poder sobrellevar de una manera menos complicada la dermatitis de las manos ¿cómo se va a presentar esta dermatitis? ¿cómo vamos a ver la irritación? primero podemos tener comezón nada más comezón o sentir ardor en las manos o a lo mejor vemos ya áreas muy rojas o con mucho ardor y esto habla de que la piel está sufriendo de que se está inflamando ¿qué vamos a hacer? lo primero es utilizar jabones suaves sabemos que la higiene es fundamental sabemos que debemos estar lavándonos las manos constantemente entonces vamos a utilizar jabones muy suaves como los jabones de bebé o que no contengan detergentes agresivos tampoco vamos a hacer exfoliaciones agresivas de la piel de las manos y además vamos a secar inmediatamente con una toalla para evitar que la humedad que se puede acumular logre macerar la piel y con esto favorecer algunas infecciones como son los hongos las bacterias y vamos a poner además crema hidratante siempre me preguntan ¿cuál es la mejor crema hidratante para las manos? en realidad depende mucho del tipo de piel de cada persona pero en general las cremas neutras que tienen glicerina vaselina aceite de almendra todos estos compuestos tenemos que estarlos aplicando cada dos o tres horas no basta con ponernos crema solo en la mañana o ponernos crema solo en la noche yo les hago una recomendación muy importante antes de dormir apliquen suficiente crema neutra para manos de preferencia para manos que son mucho más suntuosas o más oleosas y antes de dormir pongamos demasiado suficiente crema porque en la noche no vamos a estar lavando las manos constantemente y esto ayuda a que nuestra piel se repare fíjese doctora que es muy importante lo que usted menciona estamos utilizando demasiado cloro el gel que trae alcohol en fin y no nos habíamos dado cuenta así como también con el cubrebocas que tenemos alergia que tenemos dermatitis también y esto es muy importante lo que usted nos menciona entonces la aplicación de la crema pero lavarte muy bien tus manos eliminar el floro eliminar el alcohol lavártelas perfectamente bien y ponerte tu crema exactamente es decir estar humectando constantemente si es necesario cada dos o tres horas humectar y siempre recordar que las cremas perfumadas en este momento no nos van a servir debemos utilizar cremas lo más neutro posible lo más neutro posible nos van a ayudar ahora si tu piel está afectada por una dermatitis o un eczema donde ya la piel está agrietada llorosa muy dolorosa entonces debes acudir a una cita de valoración ¿por qué? porque entonces estamos pasando por un proceso agudo o a lo mejor crónico de una dermatitis que debe ser tratada por el especialista por tu dermatólogo especialista en la piel perfecto muy bien entonces esto es bien importante si persiste acudir con tu médico dermatólogo si nunca lo tuviste también que eso es muy importante dígame usted doctora ¿dónde está atendiendo? ¿podemos tener una consulta con usted? ¿cuáles son sus teléfonos? ¿hay alguna promoción? tenemos pueden llamar al teléfono 3125 1077 ahí les podemos agendar una cita estamos atendiendo de forma presencial con todos los cuidados necesarios ante la contingencia y también lo estamos haciendo en línea a este mismo teléfono tenemos promociones exclusivas para los pacientes que llamen y digan que lo vieron en arriba corazones por favor contáctenos pueden hacerlo por Instagram pueden hacerlo por teléfono si es por Instagram búsquenme en Dermapati Herrera envíen un mensaje directo y les vamos a ofrecer algunas sorpresas y promociones para todos los que digan que lo vieron o lo escucharon en arriba corazón eso me encanta doctora pues muchísimas gracias hermanos maravillosas que le vaya muy bien saludos a todo su personal y de veras gracias por todo gracias al contrario gracias a ustedes abrazos besos y un abrazo gracias doctora muchas gracias bueno pues ya saben la promoción que tenemos con nuestra dermatóloga militar más vale irnos a lo seguro con expertos en la materia con nuestra dermatóloga al 33 31 25 10 77 tenemos la salida adelante con esto la doctora verónica patricia herrera vázquez dermatóloga militar presentó y bueno les quiero recordar que el centro oftalmológico san ángel una bendición para tus ojos contamos con tecnología de punta en estudios y tratamientos cirugía lásic cirugía de catarata y todo tipo de padecimientos visuales a llamar en estos momentos al 33 36 14 94 82 33 36 14 94 82 o bien el domicilio es santa mónica 430 colonia el santuario y síguenos en facebook el día de hoy la primera consulta totalmente gratis el doctor george te dice haz conciencia de lo que tus pies hacen por ti con más de 38 años de experiencia la mejor atención para tus pies visítanos en avenida arcos 268 colonia arcos sur teléfono 33 36 16 57 11 y urgencias al 33 16 14 00 42 el día de hoy tenemos la primera consulta con el 50% de descuento ahora sí vámonos con salvador a biomagnetismo adelante con ellos muchísimas gracias y bueno ya estamos en una de las secciones más buscadas y más vistas aquí en arriba de corazones que es biomagnetismo médico hoy con un tema muy especial se encuentra conmigo Tere Hernández ¿cómo estás Terecita? muy bien encantada de estar aquí como todos los lunes en nuestra transmisión y en nuestra cápsula ¿cómo ves? pues antes de continuar tengo por aquí varias llamadas fíjate bien como siempre con muchísimas llamadas Germán Vera desde Santander, Colombia que nos dice felicidades a Tere Hernández un gusto su sección que siempre ayuda gracias hasta Colombia gracias Sergio Rivarola también desde Argentina que se comunica también con nosotros aquí arriba de corazones saludos a Teresa de biomagnetismo médico que me asesora desde Whatsapp me gusta mucho ver su programa bueno pues no me lo olviden por favor saludos Sergio César Néstor Suárez también desde Villahermosa Tabasco dice los felicito por sus entrevistas a la maestra Tere Hernández que me ha ayudado mucho a sentirme mejor bueno pues Tere yo creo que esto habla mucho de ti y pues quisiera extenderme más pero hoy quiero aprovecharte justamente por toda tu sabiduría y todo lo que nos compartes mil gracias mil gracias Salvador mira ahorita vamos a ver lo que es la alineación de centros energéticos o lo que viene siendo alineación de chakras en lo que es el biomagnetismo holístico nosotros tú sabes que manejamos el biomagnetismo médico así es entonces ahorita te voy a decir a la par más o menos cómo podemos alinear lo que son los chakras en biomagnetismo holístico y en biomagnetismo médico cómo lo podemos asociar esto es cuando nosotros tenemos por ahí este lo que son las glándulas suprarrenales es lo mismo de los chakras mira ahorita te voy a decir un centro energético son puntos en el cuerpo que se encargan de generar y transportar la energía del cuerpo también se le llama chakra esto nos va a hacer nos va a generar lo que es la energía y nos lo va a convertir en hormonas tenemos siete chakras en el cuerpo y tenemos esas glándulas endócrinas esto nos forma la parte fundamental del cuerpo humano y de aquí es de donde emanan los siete chakras la energía la generamos y con eso lo vamos a distribuir en todo el cuerpo tenemos siete chakras viene siendo mira de hecho ahorita de una vez te lo voy a ir explicando con la modelo va a ser el primero va a ser el chakra raíz ok el primero mira está en lo que es la zona se encuentra en la zona perianal aquí está la zona perianal viene siendo entre lo que es el orificio vaginal y el ano se encuentra el primer chakra este chakra lo que vamos a hacer es que nos va a nivelar lo que son las glándulas suprarrenales y nos va a ayudar a la generación de hormonas el segundo chakra está justamente del ombligo dos dedos hacia abajo esto es nuestro chakra nuestro chakra de sacro esta se encuentra en el en el plexo sacral y tiene una relación con las glándulas gónadas se encarga de la producción de hormonas sexuales aquí nos va a fortalecer todo lo que son nuestros sistemas reproductor tenemos el tercer chakra que es el del plexo solar este se encuentra de lo que es tu ombligo cuatro dedos hacia arriba esto nos va a generar o nos va a alcalinizar todo lo que es nuestra zona de estómago y en este caso nos va a dar vitalidad y fuerza en lo que es la zona del páncreas este es muy recomendable para las personas que tienen diabetes nuestro acá está nuestro cuarto chakra está en lo que es en la zona del timo o del pecho nos va a ayudar a subir nuestras defensas y nos va a ayudar a fortalecer todo lo que sea sistema inmune va a ser lo que es nuestro quinto chakra el sexto nos va a servir que es el de la garganta este se encuentra relacionada con lo que es la glándula tiroides lo que va a hacer es que este este imán nos va a ayudar a que nos pueda regular lo que es el metabolismo y nos va a ayudar a regular lo que es el hiper o el hipotiroidismo el penúltimo chakra es el del tercer ojo aquí está se encuentra en el centro de nuestros dos ojos en el entrecejo y nos va a regular lo que es la glándula pituitaria esta es la unión de nuestro sistema endocrino y de nuestro sistema nervioso este es muy muy bueno este tenerlo equilibrado nuestro último chakra va a ser el de la coronilla este nos sirve porque está relacionado lo que es en la glándula pineal y regula lo que es el ciclo de sueño porque tenemos aquí la secreción de melatonina es el último chakra que tenemos por último lo que te quiero decir ya ahorita que tenemos la aplicación de todos estos imanes te voy a decir en biomagnetismo holístico lo que hacen es que nos hacen o nos fabrican unos imanes especiales con unos colores de acuerdo a lo que es cada chakra aquí yo lo que hice puse imanes de los que tenemos en casita para que la gente lo haga también en casa y pusimos las polaridades aquí como de una mujer si están viendo empezamos con el negativo lo que es en la zona de la piel empezamos con el negativo en la parte de abajo seguimos con positivo alternamos negativo positivo negativo positivo esto lo hacemos como se ve ahorita en lo que es la pantalla aquí nosotros lo vamos a poner así durante media hora para que ustedes alineen todo lo que son sus vórtices de energía todo lo que son sus glándulas suprarrenales y nos va a ayudar a tener una mejor salud perfectísimo oye pues la verdad muy interesante y muy 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 sustancioso de lo que nos trajiste el día de hoy y bueno Tere hay muchísima gente como siempre que quiere saber dónde contactarte cómo lo podemos hacer para llegar a Tere Claro que sí mira primeramente puede ser por vía whatsapp al 3313451674 y también tenemos página de facebook que es biomagnetismo médico salud sin efectos secundarios estamos a la orden perfecto Tere un placer tenerte con nosotros como siempre gracias a tu hermosísima modelo nosotros vamos a un pequeño corte y volvemos con más arriba corazones vamos para allá en la tierra roja de los altos de Jalisco se cultiva un agave de calidad con destilación cuidadosa y anejado a la perfección en sus barricas de roble blanco que dan ese toque especial combinando los procesos tradicionales con la tecnología de punta se tiene un producto de agave de calidad con el mejor sabor cuerpo y aroma para satisfacer los gustos más exigentes campo azul de los altos de Jalisco de Jesús María haga sus pedidos al 3823 1738 3823 1738 evita el exceso consuma frutas y verduras ¿te has dado cuenta de alguna condición o cambio en tus pies? ¿necesitas atención con un especialista en podología? en Dr. George te atendemos las diferentes enfermedades nuestros servicios de atención podológica prevención y tratamiento terapias curaciones y principalmente nuestras cirugías te dan una nueva experiencia de tener pies saludables citas al 36 16 57 11 o nuestra página www.drgeorge.com.mx bueno recuerden nuestro whatsapp 33 17 400 906 vámonos con pues Alejandra Montes de Oca nuestra tanatóloga porque tenemos un tema a tratar muy interesante duelos congelados o duelos retrasados retrasados ¿cómo estás Ale? muy bien Ceci muchas gracias gracias por la invitación muchas gracias por atendernos aquí en el programa así es Ceci toda pérdida nos cuesta mucho trabajo y más cuando se nos muere un ser querido pero ¿qué pasa cuando en esa pérdida por nuestras circunstancias nuestra personalidad nuestras vivencias que estamos en ese momento lo evadimos y lo congelamos hagan de cuenta que nuestras emociones las congelamos y las metemos en un refrigerador con un congelador vilmente y no pasamos ese proceso natural de pérdida de duelo que se lleva por lo generalmente por las etapas que hemos pasado ha tocado a veces ver que pasan meses incluso años que esos duelos congelados pues se quedan así congelados hasta que llega un momento en que despierta alguna situación para hacer conexión y regresar otra vez a pasar por ese duelo que dejamos retrasado esto es muy importante porque si nosotros no lo hablamos lo vamos a empezar a somatizar como por ejemplo pues nos empezamos a aislar problemas en la alimentación del sueño problemas en el tiempo y espacio incluso depresión angustia ansiedad y pues si llevan muchos años se puede somatizar somatizar en la piel somatizar en dolores de cabeza este etcétera etcétera entonces es muy 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 importante que todos los duelos se pasen normalmente si es que está congelado por favor traten de ir o ver alguna tanatóloga fíjate que esto es bien interesante duelos congelados si están congelados hay que ir con una tanatóloga que verdaderamente nos puede ayudar y seguir adelante como tú ¿cuál es tu número telefónico mi muñeca? claro que sí mi número telefónico es el triple 3 4 9 6 54 56 y los invito a visitar mi página de internet es AMO guión medio tanatóloga muchas gracias gracias Ale que te vaya muy bien felicidades muchas gracias Salvador ¿qué le tienes? vamos a la cápsula entonces vamos a ver esto el 4 de enero se celebra el Día Mundial del Braille con el fin de crear mayor conciencia sobre la importancia del braille como medio de comunicación para la plena realización de los derechos humanos para las personas ciegas o con deficiencia visual según la Organización Mundial de la Salud hay unos 36 millones de personas con ceguera en el mundo y 216 millones sufren discapacidad visual moderada o grave estas personas tienen más posibilidades de vivir en la pobreza disfrutar de peor salud y tener más dificultades que otras para acceder a la educación y al empleo ha sido en diciembre de 2018 cuando la ONU ha reconocido y declarado el Día Mundial del Braille para su celebración cada 4 de enero destacando el multilingüismo como valor básico de las Naciones Unidas la fecha se ha elegido porque coincide con la fecha de nacimiento del creador del sistema de escritura y de lectura táctil Luis Braille el 4 de enero de 1809 en Francia es un sistema alfabético en relieve ideado para representar las letras los signos de puntuación los números la grafía científica los símbolos matemáticos y la música el alfabeto Braille consiste en celdas de seis puntos en relieve organizados como una matriz de tres filas por dos columnas que convencionalmente se numeran de arriba a abajo y de izquierda a derecha la presencia y ausencia de puntos permite la codificación de los símbolos mediante estos seis puntos se obtienen 64 combinaciones diferentes bueno pues vámonos inmediatamente ya tenemos nuestra sección de espectáculos Maritza Baltazar ya está lista y preparada Maritza dónde andas dónde me estás recibiendo bienvenida hola hola a toda la gente de Arregla Corazón en el día de hoy les tengo una propuesta muy pero muy interesante y la verdad creo que ahorita mi querida César que estamos viviendo esta contingencia esta pandemia ha llegado un libro que creo que nos va a ayudar a detenernos pero a detenernos a leerlo porque el día de hoy tengo nada menos que a Ale Castañeda para que nos platique de un maravilloso texto que ella realizó el día que la vida se detuvo y bueno pues sin más preámbulos le damos la bienvenida mi querida a Alejandra bienvenida muchísimas gracias por acompañarnos y bueno pues principalmente Ale quiero que nos cuentes acerca de este libro cómo surge la idea en qué momento la vida se detuvo quiero saber todo ay muchísimas gracias mi querida Maritza pues fíjate que primero antes que nada agradecerle la invitación es un libro tan atológico sí cómo surge el día que la vida se detuvo pues tal cual a mí se me detuvo la vida de manera abrupta de manera tosca y de manera muy dolorosa el día que se incendia mi casa y pierden la vida mis dos pequeños hijos Dante de tan solo tres años Regina de un año diez meses posteriormente a la desgracia Maritza solamente había dos opciones una era vas a seguir viviendo pero vas a seguir viviendo con felicidad honrando el recuerdo de tus hijos ayudando a otros es decir vivir bien no vas a a continuar viviendo pero de una manera depresiva de una manera odiosa estando amargadas cuántas personas vemos que que por haber sufrido una desgracia porque se les detuvo la vida de manera de negativa pues deciden vivir desde la ira vivir desde el rencor y y siendo realmente fuente de odio de envidia para todas las personas que la rodean y solemos justificar de cierto modo a estas personas diciendo ¿sabes qué? es que él ha sufrido mucho yo creo que el sufrimiento tiene que dejar de ser una justificación para que yo actúe de manera negativa para que yo perjudique a las personas que están alrededor mío ¿cuál es la invitación? la invitación es para que tú vayas a terapia te cures veas películas documentales leas libros que te ayuden a de alguna manera pues salir adelante con tu pérdida en este libro ¿qué van a encontrar mi querida Maritza? pues sin duda si tú eres una persona que ha perdido un ser querido en una en una situación trágica como lo puede ser un suicidio un accidente un asesinato estas personas desaparecidas que no sabemos si están sin vida o no ¿cómo seguir viviendo una madre un padre un hermano que no saben dónde está su ser querido ¿no? no tiene ninguna información de esta persona y dicen es que no sé si está sufriendo si está viviendo si está muriendo entonces este libro les va a ayudar es un libro que les va a hablar de qué es la tanatología cuáles son los pasos pero cómo yo viví esos pasos es decir mezclo la vivencia con el aprendizaje también con datos importantes tanatológicos yo soy tanatóloga y de cómo a través del tiempo grandes doctores grandes psiquiatras psicólogos coaching especialistas han explorado este mundo del duelo este mundo de la herida como lo es Elizabeth Kubler-Ross que todos la conocemos y alrededor del mundo dicen ¿cuál es el fenómeno que ocurre cuando tú pierdes algo cuando estás en duelo? Oye mi querida Ale fíjate que mencionaba algo muy importante hablas mucho justamente del duelo ahorita creo que en esta época muchas personas están viviendo la pérdida de familiares desafortunadamente por el COVID y creo que este libro ha llegado ha salido en el momento justo y necesario para que la gente pueda encontrarlo eso que nos pudiera tal vez sanar ¿verdad? Claro que sí claro que sí mi querida Marito fíjate que las cosas no son coincidencia este libro se gestó aproximadamente un año ya de manera física de decir ya me voy a poner a escribir el libro pero este libro lo tengo pensado desde que yo fui a una librería a buscar libros tanatológicos para encontrar esas respuestas porque me encontraba sumamente atormentada y hoy en tiempos de COVID hemos perdido familiares hemos perdido compañeros de trabajo amigos jefes y vemos que el COVID pues no respetó generaciones no respetó edades que si bien las personas de la tercera edad eran las más vulnerables o las personas que tenían insuficiencia respiratoria pues vemos que no fue así que incluso han perdido la vida personas que son muy jóvenes o que no tenían esta complicación es verdad yo creo que llega el día que la vida se le tuvo como un ungüento como este ungüento maravilloso que puede funcionar muy bien para sanar esta herida si bien podemos tener cicatrices y seguir caminando y amar nuestra cicatriz porque es la persona que las porta la persona que las ha superado entonces es una invitación para que pase lo que pasa en tu vida de repente creemos que el dinero que el estar casados que el ser papá que el ser mamá cualquier cosa a la cual le hemos puesto el valor de la felicidad es decir vamos a ser felices con estos comerciales muy ambiciosos de que el día que tú tengas tu casa el día que tú te casas que tengas dos hijos y que sea niño y niña y que tengas un pastor belga vamos a ser felices eso no es la felicidad la felicidad es tener paz interior vivir en plenitud que tú seas el recuerdo que sí se puede vivir bien que las cosas malas se superan que las cosas malas se transforman en buenas eso es es una invitación maravillosa y sobre todo nos damos cuenta que todas las personas que todos los seres humanos desde el momento que tocamos este planeta hermoso llamado tierra estamos perdiendo algo agradecerles esta cálida entrevista con una grande Marisa que somos amigas ya desde hace algún tiempo y recomendarles ese libro El día que la vida se detuvo está disponible en Grupo Promo Medios Radio así como con Gabriela Velasco en redes sociales en Instagram que está como arroba Gaby Sirri o también pueden arrobar casa Tadú con T y D casa Tadú y una servidora arroba Ale Castaneda oficial estoy en Instagram y estoy en Facebook y el valor del libro es de 250 pesos muchísimas gracias bueno Ceci yo me despido que tengan muy que tengan muy buen día toda la gente de Arriba Corazones soy Marisa Baltazar hasta luego muy bien pues es parte de lo que les tengo el día de hoy nos vamos muchas gracias beso grande buen provecho a todos los hermosos públicos hasta mañana vámonos nos volvemos con más mañana aquí en Arriba Corazones Campo Azul presentó we'll do we'll be we'll be we're Gracias por ver el video.